Tú también no estás tan nuevo, güey. Yo creo que tú no estás tan nuevo, pero yo tengo mi reconocimiento como un hombre, con un registro electoral, con un registro de nacimiento, pero no soy cobarde. Mejor date un pinche balazo en el cerebro o métete la pistola, si tienes una pistola en la boca y mátate para que no tengas que sufrir. O no te envenenes, güey, porque vas a sufrir mucha madre. Pero quítate la vida, güey, quítate la vida, güey, porque eres cobarde. Y más si eres, si eres de género masculino, ya no hombre, porque hay hombres femeninos. Si eres masculino, quítate la vida, güey. Ya, deja de sufrir. ¿Qué chingado estás haciendo aquí, pendejo? No, 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 no. No, 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 no De una chingonada que acabo de descubrir en mi vida, que me entretiene, que me da conocimientos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Atahualpa? ¿Necesita que le metas el dedo? Ahí le metes el dedo. Atahualpa... Yapulski. ¿Qué pasó? Está tan... Ahí viene, ahí viene. Grandes éxitos. Sí, así es, canas, mira. Pues no todos tenemos la misma capacidad de supervivencia. No todos tenemos... Pero eso de que un estúpido en el anonimato se crea y que diga consecuencias de lo que tú no eres, pues está jodido. ¿Qué? Pues que no está musical. ¿Qué pasa, compa? Fíjate que me desagrada, estoy acá comprometido. Ándale. Pues viene. Ándale. Hijo de su mi chingada. ¡Venme, negrito! Luna tucumana. Una que se... Atahualpa, Atahualpa, mira. El arriero. Vamos a ver el arriero. Ándale. Vamos a ver el arriero de Atahualpa. Este, me gusta la música, pero oírle a ese tipo de idiotas que no han progresado nunca en su vida. Y que no... Eso es lo que me da tristeza de esta pinche humanidad, que yo no quiero estar inmiscuido en un pinche desprecio por los demás. Este güey está destreciado porque no sabe hablar, sabe ofender, pero anónimamente, anónimamente no tiene los huevos y se dice hombre. No, no, pues, ¿qué quieres que te diga? Ojo. Que me diga que soy hombre. Ya nos retamos como hombres a darnos de chingazos. Chingazos. Y no respondió. El arriero va. Las penas y las vaginas. Las penas y las vaginas. Las penas y las vaginas se ven. Ah, no son bajitas. Las penas son de nosotros. Las vaginas son ajenas. Las vaginas son ajenas. La huevos son ajenas. Ojalá y no me despierte con la prueba de honorar, de que ofendí a la cabeza de la cínica. Al que tiene la cabeza de la cínica llena de mierda. Ojalá y no me encuentre con la prueba de honorar. No soy inteligente, no soy inteligente, soy mi bar, eso, yo no me quedo inteligente, soy mi bar, tengo los mismos errores que tú, idiota. No quiero ser tu líder, güey, porque tú no eres, tú no eres gente de interés, quiero ser como quiero ser y lo soy, con tu interés o sin tu interés, idiota. Animal, animal menos inteligente que yo. ¿Estás escuchando, idiota? Las vaquitas se van, por la misma gente, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. ¿Y tú crees que no tengo penas? He perdido la magia de los canines, el arriero mal, el arriero mal. ¿Y quién es el arriero? Pues nomás con que tengas pene, güey, las penas huelen verga, que nomás que tengas pene, con eso tienes, para no ser homosexual. Hola, correcto, exactamente, para, un pene, un pene para, tú crees que con el pene diriges a una mujer, recuerdo. Tú crees que con el pene, y con el, ya, cinco segundos, ya, ya la manejas. Las mujeres, las mujeres tienen, tienen bipolarmente su, su, bipolarmente su, su cerebro conectado, nosotros no, nosotros nos tenemos conectado un, un solo polo en el Chile, en el Chile. Ok, por eso nos vamos, a la primera, ya, ya, chingada su madre, nos venimos, y bailamos su madre, venga, sus 100 pesos, 150 pesos, pinches viejas. La dejaste insatisfecha, la dejaste insatisfecha, o la dejaste caliente, y qué hace, pues buscar otro, o buscar el dedo, o buscar su, o buscar su manual, o buscar su satisfecho manual. Y que hacen la faramaya, y, madre madre, por eso hay que convivir con una mujer, a que se chingue, a que se chingue, así como, así como, qué, tú crees que te satisfecha, y crees, la mujer con, ja, 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 no, chingada la mujer. para ganarse el pan está más cabrón que nosotros los hombres, porque nosotros tenemos la fuerza física y nos podemos dedicar a cortar un árbol, a recoger basura en fin, en fin y las pinches idiotas mujeres no lo pueden hacer si, si yo te entiendo yo no te voy a decir que soy superior a ti porque tú tienes más experiencia que yo, pero a mi la pinche veja que viene aquí si no es 100 o 150 pesos wey, a mi me tiene que mamar la pinche verga y hacemos una punida así para que se me pare y si quiero que me metan en la culo que se me lo meta me bajan ya wey tú sabes wey que has venido aquí y está limpio me hacen limpieza me lavan los trastes, me mapean me trapean, ahorita hay comida y como dije estás invitado a comer porque hay comida se me hace comida se me hacen tortillas se me hacen boiñuelos a mi una vieja es su pinche madre que nomás viene la cena de ese pinche pedo que chinga a su madre yo no soy baboso de cualquier pendeja aquí se va a venir a chingar y tengo dos pinches viejas y junto con la hermana de Paula esto lo has visto la Norma y la Paula y dos tres pinches viejas a mi me enseñó mi madre dijo a usted mijo yo no le voy a enseñar a lavar los trastes ni atender las camas para que de una vieja a su pinche madre cuando yo me muera lo agarre a su pinche pendejo lo voy a enseñar a trabajar y lo voy a enseñar a ser hombre desde que siempre toda la vida hasta que yo me muere cuando se muera y se vuelva a morir yo se acuérdense de mi que va a traer dinero porque yo lo sigo en la cena pero si usted le da los pinches trastes a una hija a su pinche madre téngame en el rollo después de Marta que pinche rollo que me dijo que nunca se va a aparecer me dijo usted vale pura verga yo le lavo que los calzones los nada ni madre a cualquier pinche vieja gracias a Dios de los 10 años yo estoy gastando dinero hasta ahorita y tengo mi pinche pensión y aquí la pinche vieja que no me lava los trastes a chingar su madre me parece muy buena onda muy buena onda y sobre todo y no porque porque las mujeres te van a decir machista te van a decir que eres un déjame acá sí pepito aquí esta madre te van a decir machista porque son muy chingadas te van a vas a lavar los trastes te van a decir machista porque es lo primero que atacan a las mujeres machista eres un machista y págalo y págalo con dinero las mujeres tienen su precio para atender a un hombre machista el machista lo tienen que pagar con dinero no lo tienen que pagar con ejemplos ni con actitudes lo tienen que pagar con dinero el machista y como son cabrones las pinches viejas bueno mira yo cuando le hago el amor a una mujer y trato de hacer lo mejor lo mejor de mi para satisfacerme primeramente ok porque yo soy primero que antes que ella pero le hago el amor para hacerle el amor el sexo y le y trato de hacerle este lo mejor que puedo pero que también te guías de satisfacer ok que me mientan porque yo siempre que le hago el amor a una mujer el sexo a una mujer le pregunto que si estuvo satisfecha y me dicen que si pues es un problema es un problema no el mío porque yo traté de hacerle el amor y traté de hacerle el amor yo siempre trato de hacerle el amor trato de hacerle sexo bueno sexo el amor es otra cosa más importante o más importante que para nosotros no se nos da en la facilidad de en la facilidad de expresión no se nos da a nosotros pero hacer sexo que hace satisfecha que si hijas de su pinche madre iban por 50 pesos y entre más de yo entre más de yo ahorita en la actualidad los los videos de una mujer que tiene 45 minutos haciendo sexo esa pinche mujer no siente nada le meten le meten un cabús le meten un tren por atrás por adelante le chupan todo y sigue como si nada en fin el dar y el comprender y el sostener son muchas situaciones ok se deben se deben de se deben de la mujer la mujer la mujer quiere dinero quiere dinero quiere el sostenimiento pero quiere el sostenimiento a través de y más cuando uno le da placer que sabe uno o que nos mienten cuando supuestamente le da un placer dame dinero dame dinero hay chingado pero ponte a barrer mija ponte ponte a limpiar mi ropa ponte a limpiar este ponte a limpiar mi 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 estancia yo no puedo porque yo estoy pensando en como utilizar mi fuerza idiota bruta para sacar dinero cortando árboles barriendo en fin haciendo cuestiones de electricidad dame dinero te mienten te mienten mienten y siguen mintiendo y siguen mintiendo y siguen mintiendo ese es un gran problema por el cual pasamos tal vez muchos hombres que sabemos que las mujeres nos mienten cuando es un pinche grito idiota es un pinche grito idiota es una manifestación idiota acaban después de 45 minutos ok son 150 pesos que tú tienes tú tienes muchos proficios güey a mí me entienden por la larga y a mí la pinche vieja que hace sus pinches panchos que que acá la manda a chingar a su madre mira yo soy tan culero soy un pinche madre antes de que yo yo me limpio el culo güey te voy a decir yo no uso papel uso mis paños y ahí los hechos y la vieja me tiene que la otra me está diciendo pero más a lo más siempre no es una feria mala siempre me compujo vasca adelantado y siempre todavía más culera yo me limpio el culo güey con un paño mojado y ahí se lo dejo para que me laven la caca güey eh y a mí me me lavan la caca me lavan el culo con el dedo con lo que quieras güey eh yo no soy un pinche pendejo güey a mí me lavan el culo me lavan los huevos eh a mí me bañan güey a mí me bañan yo me siento aquí como un rey soy un pinche de mi casa eh yo en la cocina güey yo no yo tiro las pinches basuras en el pinche basura eh no lo dejo en el pinche en el pinche bote de la basura yo tiro la basura en el pinche y en el cine en la cocina pa que sabe que porque yo no soy un pendejo porque a mí me dijo mi jefa si usted dijo su pinche madre eh eh usted le ven la cara de pendejo una vieja usted me lavan el amigo eh y yo no yo no le yo le honro a precio de mi jefa muerta y yo eh nomás porque no se culo no me cago afuera y a veces me cago ahí en el pinche para que vengan y me limpien la caca güey yo es un vato que a mí si yo una pinche vieja como le digo paula si usted es hija su pinche madre no quiere hacer esto hay otra hay otra y usted me lo después me he vivido tantos años con usted porque si usted se iba le hablaba a su hermana porque me viera a hacer todo eso y a su madre de esa canción le mandé a su madre ahora usted me desaprovecha voy a otra culera ahorita tuvimos una conversación de esa yo soy ese Juan Camané hija de su pinche me vale verga que otro vato le se desvara porque sabes que a la única que le he hecho el amor es a mi mujer a la mamá a mis hijos a esta me desahogo me las cocho para ver si son propias a mí me vale verga que no se desensatisaban que tengan otro querido tengan opuesto también hasta padrote me han hecho porque sabes que ellas te mienten te hablan te son unas mentirosas a mí me vale verga a mí en mi casa y yo en mi casa y soy aquí en mi casa aquí yo soy Juan Camané allá que chinguen a su hora a su pinche madre yo me limpio el verculo con un paño húmedo y vienen de me lavar como los pinches niños el pinche pamper we un día que vengas vas a ver que están los pinches paños llenos de caca nomás para que veas que no es cierto no es mentira lo que te digo ahorita tengo servido tengo comida esa bonita comida tengo buñuelos we tengo buñuelos y mañana mañana tengo buñuelos tengo tortillas de harina a mí es una pinche vieja se me va a hacer una pinche vieja esa derecha y si no voy a chingar su madre eh oh hijo de no no pero yo no sé quién fue Juan Camanei cabrón este yo soy igual que tú cabrón a mí una mujer me atiende como mujer y yo la atiendo como hombre yo la atiendo como hombre este Juan Camanei pues este no sé que por ahí he oído la canción de Juan Camanei y el bailador y la chica ok pero dependientemente y me da grato me da grato este sentimiento de que tú este participes con la mujer participes con la mujer este y que la atres como la estás tratando porque no hay chingazos no hay chingazos nada es lo primero sentimiento que dame chingazos y luego se hacen ofendidas y me pegó no yo nunca le pegó a una mujer a mi mujer a mi esposa este si le pegó una vez pero una sola un solo chingazo un solo chingazo nada más un solo pero hace que será hace 35 años me dio tres vegetales y un chingazo y ok este tuvo sus consecuencias y yo al fin pero no supo como pego o como pegaba en aquel entonces ahorita yo ya chingazos chingazos físicos uno no sabe cuando van es que que ni se deben de meter las mujeres como nos tratamos los hombres porque ahorita hasta eso las mujeres quieren saber quieren saber cuál es el sentimiento de nosotros cuando nos estamos jugando cuando nos estamos peleando cuando nos rompemos la madre como nos decimos nosotros la nariz o la boca o los hicos o las lenguas o las orejas en fin mira eso me da un chingo de gusto gordo y me da un chingo de gusto que que tú no vayas que no hayas caído que no hayas caído y sigas feliz con tu vida porque a pesar de todas las pinches dificultades que hay que no te hayan podido dominar el sistema el sistema este de mujer el sistema femenil sobre todo los pinches jotos sobre todo porque ahorita hay un hay un sistema a nivel mundial que te hayan incrustado ahí jotos marijones de que se dicen mujeres pero son hombres cabrón y sienten la misma próstata de que tú cabrón así cuando te va y te limpia tu mujer te limpia la cola pero tú lo permitiste con una mujer no con un joto no con uno que tiene un miembro y tú sabes cuando nosotros nos venimos y cuando nosotros eyaculamos esa es la gran diferencia que tenemos en contra las mujeres esa es la gran diferencia que no saben y saben cómo nos ponemos y saben el celo el celo sabes que es lo más importante del machismo el celo el celo que tenemos para cuidar a una mujer eso es lo que nos saben las idiotas el celo el celo porque cómo vamos a andar cuidando a una prostituta como machos cómo vamos a andar cuidando celosamente a una prostituta y tú sabes por qué nosotros sabemos por qué gordo adelante ay las prostitutas no las allá las prostitutas yo las mando a trabajar hijo sabe que a la par cuando quien quiere andar conmigo miren hijo si vayas a trabajar que me encontró en la calle anda de puta anda que quiero a chingar su madre culera a mí va a ser mujer en mi casa aquí va a ser una puta y yo soy el vato yo soy el padrote a chingar su madre paula vaya talonea la norma también aquí soy el bueno vaya porque me voy a divertir con otras viejas porque traigo dinero yo no voy a gastar mi dinero en la casa y en la cantina con la misma pinche vayas vaya culera vaya porque se encuentra quien soy yo hija su pinche madre yo soy Juan Camanei aquí usted vale larga y yo soy su vato y me tiene que después porque usted no me pide y otras culeras si me piden para ir a echar un pinche palo vay usted se le hace pinche como le dije ahorita le dije a Pablo le dije sabe que culera ya se anda pasando de verga pero cuando usted se pasara de verga si se iba su carnal venía me bañaba la mamá de la verga y todo el pinche rollo y ya se acabó su carnal porque ya se casó yo iba a ella le dije vengase y ahorita le dije sabe que dice su pinche madre si no le aguanta la vara voy a hablarle a otras rucas y yo le hablo cada vez que se en puta yo le hablo a otras rucas lo más parecido es que me la traspuesta yo tengo el número y un día que vengas tengo el número de otras rucas y un día que vengas les hablo para que lo veas que vengas yo no soy un pinche vato que te estoy haciendo cuentos yo soy Juan Camanay ese que has oído que no sabes quién era Juan Camanay yo soy Juan Camanay el elefante blanco o sea que eres muy hombre muy macho muy macho muy cabrón golpeador inteligente ok yo soy un hombre soy un hombre que es un hombre que a mí que a mí me suscita un promedio de mi virilidad de mi hombría pues sí me comporto de una manera de una manera diferente de una manera diferente y no por eso quiero y no por eso golpeo ni por eso y me enamoro de las mujeres y sigo enamorándome a veces hasta me equivoco me enamoro de las pinches machorras me enamoro de las machorras pero no sé bueno es parte de mi defecto pero ay cabrón me están queriendo agarrar en el catarro este pero yo sigo siendo igual sigo siendo un hombre sigo siendo un macho sigo siendo macho y me enamoro por olores y me enamoro por visiones pero tomar de ejemplo a Juan Camarín mira por ejemplo tomar de ejemplo que ha sido que ha sido entiéndelo el tomar de ejemplo mi 1028 Hitler no sé si lo hayas comprendido yo no soy Hitler yo me llamo de una manera mucho mucho muy diferente me está llamando mi computadora porque no le ahoga chica cancelé cancelé este ya le cancelé pero me llama me llama ¿por qué? porque soy Hitler y a todo el mundo le debe no sé llegan vaya Hitler tú eres muy chingón el holocausto la chingada 6 millones de muertos qué chingados no importa eso a mí qué me importa oye pero dame 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 qué chingados yo tengo mi carácter y ese es de mi carácter de mi persona de mi nombre de mi ser dame 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 explicación yo a usted no tengo que dar ninguna puta pinche explicación culero si yo me puse Hitler es mi es mi decisión pero dame explicación porque me piden explicación pinche bastardo ese idiota ay Hitler te crees muy importante Hitler 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 no sabe mi nombre para eso para eso es el 1028 ok correcto vamos siguiendo adelante gordo 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 yo soy noble y leal no te equivoques no te equivoques como se han equivocado muchos conmigo no te equivoques wey soy noble y leal pero eso de que vámonos a lona me dejas colgado wey no mames wey no mames yo no soy pendejo y antes que 30 años de que tú hubieras utilizado un radio ya lo ya lo había utilizado si si te deje colgado porque Paula se bajaron los calzones y abrió las verijas wey y tú estabas hable y hable y cuando se bajó el calzón le mamé las verijas y le agarré el culo por eso wey y a mi me dijo mi jefe arrancate su pinza y la de hecho yo me dejo pura verga es juan camanay wey nomás que pues soy muy mamón si me pongo juan camanay en el radio como quieres que que tú que si uno compa y eres noble si se que eres noble oye si tú también te estoy hablando y tienes un agasajo ahí te enseño el pinche pero yo un día te voy a enseñar las fotos de ella wey nomás ahí cuando vengas en el pinche wey te las fotos que le tomé ahorita de culito bonito y tengo como mil pinches fotos y acá es que lo encuentro a poco tú que con el pinche bizcocho ahí con el culo para arriba vas a estar haciendo caso tú a mi wey yo ni prendo el radio cuando esté cochando cogiendo bajando como dicen los españoles no prendo el radio mira Cruz del Sur ¿quién es este wey? ninguna ah pues este cabrón déjame te pongo el vendedor de los yuyos vamos a ver a ver qué dice el vendedor de los yuyos ¿qué nos dice? ahí está entrando esa es la ventaja que yo me había perdido y no quiero no quiero olvidarme de mis orígenes porque eso es tan bonito carnal es tan bonito o sea es tan bonito escuchar lo que quieras ver lo que quieras pero escuchar tus vivencias es tan bonito ya está muy aburrido está muy aburrido esta pinche carnal ok déjame déjame buscar una y la vamos a ver qué es a pinche pinche déjame el aroso o sea tienen la ventaja cabrón que yo me había perdido de hace por eso mis hijos me veían como un extraño siendo tan tan hay un aromo nacido en la grieta de una piedra parece que la roma está dentro de esa cajita con el pero por eso mis hijos yo los veía a dos hijos de su puta madre y me veían como una piedra en el camino hay chingos pero pero ya al punto de un sufrimiento en una pruda en un sentimiento de de soltar lo que es la cagada ya es otro pedo del ser humano no es no es lo mismo no es lo mismo la computadora gordo yo sé que no te sé caca ahorita viste por colgado o sea por medio del internet no de tu teléfono por medio del internet pero hay más de esos padres pero ellos de cierta se quedan más largas que el papá y sí me dijo y la cingada me dijo yo me dijo yo me doblé entre mi hijo entre mi hija y la cingada ahora entre mi vieja que le puse mil pinches chingazos para que prendiera quien fue yo eh y ahorita cuando me ve te voy a hacer unas fotos me ve me dijo tú vas a tener un pinche chingo de vieja pero no es como yo como yo que nomás soy mujer siempre me lo ha dicho yo le puse chingas mira güey la agarraba contra el pinche volante a partir de su pinche madre porque se le da pendeja eh nunca se le cayeron los dientes porque los tiene bien macizos le puse chingas güey eh y yo no humillo a mis hijos ni ninguno los humillada y los reyes se creen más verga que yo es porque yo me pase de verga eh y pero luego me encuentre ellos porque son mis hijos eh mi hija se acaba de hablar de graduar de matemáticas y la computación en en multigrín de nuevo de ellos que ellos se creen más si me dice si si yo soy Juan Camané y me vale verga a mi no me humilla ni nada ni nada porque yo eh ellos que saben pues si están a estudiar pero yo soy su papá yo agradezco en la vida que ellos existen y que y que me hablan como tu padre y la pinche vieja está con otro vato y me dice Humberto y la chingada eh y yo soy la mejor mujer que ha existido para ti si mi hija pero ahorita estás en otro pinche lado y no quieres que te quiera huevo eh este carnalmente te quiero te amo en el espíritu en el ser como mis hijos que has tenido has procreado y lo sostienes los reyes y yo dejó mera en el paso ¿no? eh yo esa pinche vieja sin darle puse como 250 chingas a chingasote con varillas y como fuera este te decía que te decía que eh si vos crees que yo no cambié a una pinche vieja como la que tuve por otra más pendeja me dijo me dijo que eh ahorita no se le viene ya tiene mucha vida contigo con medio maligno hace 5 años y yo pues ¿a poco crees que no le digo a la hija a su pinche madre a la Paula yo que chingue a su madre ahorita se lo dije y le dije y si quieres chingue a su madre culera eh como ves yo mis hijos son superiores a mi porque son la generación que viene para que ellos sepan que que también sus hijos van a ser superiores para que tengan una liga en Dios en todo yo sé que soy machigón y me creo papas fritas ahí si no soy papas fritas ni soy Juan Camanay ahí va algo verga me les humigo y lo que quieras por mis hijos correcto no está bien muy bien muy bien que culpa tienen los hijos las idioteses que hayamos hecho me parece perfecto igual que en cualquier divorcio este ah que mis hijos vienen el único que está arraigado allá de todas maneras viene y viene este ahorita ayer estuvimos aquí me temen cuando pisteo hace un año hace un año que yo tuve una ilusión hace un año que estaba cumpliendo años estaba ya bien agüitado con una pinche botella de tequila estaba una pinche no una botellata de tequila bien chingón este y a las 2 de la tarde estaba ahí afuera en la calle estaba haciendo un pinche clima bien chingón bien bonito yo estaba bien bien traumado porque no venía nadie llegaron mis hijos dos el más hijo el más hijo el más pequeño este no llegó ok le van a ir y le hicieron carne asada y la chingada y ellos trajeron todo ok espero que mañana también espero que mañana ya les dije mañana es mi cumpleaños cabrones nada que vamos a celebrarlo el día el día 18 que es sí por la economía ok vamos a celebrarlo de todas maneras pero de todas maneras hay un antecedente este la cuestión de las viejas de que dicen mira yo cuando le echo un palo a una vieja le pregunto estuve bien estuve bien te satisfece sí ok correcto yo con eso me quedo bien y siempre me han contestado bien ahorita últimamente le echo un palo a una mujer te echó un te te satisfece sí aunque lo haya pagado aunque lo haya apagado aunque lo haya apagado te quedaste insatisfecha mi hijo sí ok aunque lo haya apagado este no importa yo soy feliz y quiero ser feliz si estoy solo y lo que más me agüita ¿sabes qué? ¿sabes qué me agüita? me agüita despertarme en la madrugada solo este solo y sobre todo frío lento pero ya resuelvo mis problemas inteligentemente tal vez tal vez sea inteligente tengo mi mi cobija eléctrica soy higiénico de la madre higiénico todos los días trapeo y vive mi perro dentro de aquí en mi casa aquí está mira el tipo aquí está dentro aquí está dentro de mi casa él para afuera todo el día y en la noche aquí vive aquí ok y yo no lo quiero guardiar lo quiero lo quiero como un en fin en fin gordo este trato de ser feliz trato de estar contento cuando me encuentro fuera de mis componentes químicos humanos me meto una cabama me meto dos cabamas ya van cuatro ya se me acabaron yo sé que ahorita está cabrón son ni más ni ni alcanza a ver qué horas son pero ahorita y mira la cantina más próxima no no voy no voy y tengo dinero y tengo dinero de lo que no no te imaginas de dónde lo busco de dónde lo encuentro pero es lícito mi dinero es lícito es bien habido que no te da hasta pinche nadie hasta que tú eres un señor estrellos ya se me voy ya no hay nada ya se me voy a mandar voy a pegar dos o tres ruizas ahorita ya se me acabaron ok correcto enterado y anotado sigo en la misma frecuencia de radio no me voy a mandar no me voy a mandar ¡Gracias!